¡Suscríbete al canal! ¡Pum! 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 ¡Belona! pum!-Belona, cuidado, ¿eh? Belona tiene también vida para un barco, tío. ¡La muy velona! Olorum a pie. Ese no sé yo lo que hace. El olorum ese. Eres lo máximo. Es que también jugó altamente nuevo. Tengo que ver si me han dado algún pedestal, tío, porque no... Algo más abarantado. Por dejarle mis dineros a esta gente. ¿Te puedo traer el reto? No, 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 están aquí, están aquí. No, 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 están aquí. Tampoco se lo van a hacer yo. Tiene algo... Un segundo. ¿Qué? Es una estrategia, bueno, tengo que parecer manco. No sé si me va a matar la mierda esa, eh. Ahora sí se van a hacer red con sus dos pelotas gordas, eh. Lo explico si no me dice... Oye, ¿me podéis poner toda la verga? Está muy en él. Si me ves ahí, le ha mandado. ¡Mira aquí, bodyblock! ¡Mira aquí, bodyblock! No me digas que no... ¿Pero quién me está dando, tío? La puta Ney, colega, vaya flipe. Fuera luces. No muero, pero me he llevado a la primera. No me vaqueo porque no me fío de estas dos, tío, pero debería. Me va a follar el culo, pero que flipa. ¡El uno, tíralo uno, Yaku! ¿Pero qué le pasa? No le da disparar y no dispara nada. ¿Dónde han caído? Lo está apuntando ayer, no saben de coño han caído. No sé si le dan muy rápido y no estaba disparando todavía. No puedo hacer esto y no puedo hacer nada más. ¡No, no, no! ¡No, paquete, tío! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué galleta le he mandado! ¡No sé para qué le he pegado a Velona, pero bueno! ¡Para acojonarla mentalmente, Yaku! ¡Sí! ¡No, no! ¡Joder, tío! En vez de baquearte, tenías que haber... ...ayudarme a hacer blue. ¡Velona nos va a dar la... ...nos va a dar la partida, Velona, ¿eh? ¡Qué va! ¡Velona te está quitando el blue! ¡Ya, ya, ya! Eso es lo que estoy viendo. ¡Míralo! ¡Me la han quitado! ¡No, se lo he quitado yo! ¡Soy todo bueno! ¡No, me la han quitado yo! ¡Uy, la ney! ¡Uy, la ney cesta! ¡Uy, la ney cesta! ¡Prazo de puta, tío! ¡Ah, me corré mucho! ¡Me corré mucho, me corré mucho, Yaku! ¡Uy, la espalda, Yaku! ¡Uy, la espalda, Yaku! ¡Uy, la espalda! ¡Me tiro el perro, eh! ¡Toma, ya de puta! ¡La mala, creo! ¡No! ¡Inmune! ¡No me lo creo! ¡Inmune! Tío, en serio, ¿tiene nombre eso que ha pasado? Es que he escuchado, eh. ¿El KS o el inmune? ¿El inmune, tío? Bueno, el inmune, no, el KS no ha sido KS. O sea, has asegurado la baja y guay. Pero, tío, lo que me ha pasado a mí, en serio, tío. Le ha tirado antes que estuve la ulti. El puto Yaku ha tirado la ulti calculando la trayectoria del saldo. O eso ha parecido. Eso ha sido, ha sido literalmente eso. Es lo que yo quería hacer. ¡Wow! ¡Esto es muy malo! ¡Esto es muy malo! ¡Esto es malo! ¡Hay que llegar ya al sitio, eh! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien, está bien! ¿Has tirado el perolo? No, si la tiran, ¿tú? No, pero lo tengo ya. ¡Uy, Ney! ¡Eres puta! ¿Para qué te traje esa? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que triple! ¡Mira que triple! ¡Ida y Sidio con triple kill! ¡Gracias a Sobeck! ¡Que le huele el soba! ¡Pachéselos, Tragora! ¡Merece la pena! ¡Lista y preparad! ¡Vamos a hacer el rojo, Pussis! ¡Anda, dejadlo de la torre! ¡Bip, piripi, bip! ¡Una torre en este nivel! ¿Está bien, Pua? El resto lo vas a pillar tú. Píllalo tú, ya, cuidado, eh. ¡Para la torre! ¡Para la torre gritando! ¡Vaya pa' que... ¡Dale! ¡Lo que tú quieras! ¡Vosotros decirme a quién queráis que enganche! ¡Yo no tengo maná, pero bueno! ¡Vamos al aire! ¡Vaya bola! ¡Vaya bola! ¡Mira, quedás un poquito en torre, tío! ¡Vaya pa' que... ¡Ya, pa' que... ¡Puedo convertirlo en una arma multi-toola! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Puedo convertirlo en una arma multi-toola! ¡La más larga! ¡Subló! 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 ¡No lo tienen! ¡Y vení los dos pringados! ¡Subló! ¡Subló! ¡Los vengas! ¡Lo vengo a robar experiencia aquí! ¡A ver bien! ¡Y tiro la torre! ¡Triple kill y tiro la torre! ¡Subló el medio jugador! ¡Me cargan ahí! ¡No te lo esperaba por el lado! ¡La te queda de la vuelta! ¡Se viene aquí todo mosqueado ahora! Tiene enganchao Minion, tío. Y es lo que tú querías, ¿no? Tiene enganchao Minion, tío. Si quieren hacer el loot, pero es para nada, porque los tengo yo. Es un Kame, ¿no? Mucho alcance, ¿no? Esa mierda, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro ataque, ¿qué hace, tío? Que dura tres cuartos de hora. Sí, en la lluvia de fuego. Sí, tío. Cuando tú quieras, Dios mío, estamos en esta partida, no en el Kame. Que la lluvia de fuego supongo que será la ulti, ¿no? No, no, no. La ulti es como una caja. Tira como una caja. Ah, la de... Sí, es verdad, es verdad. He visto un cuadrón. Cierto. Uy, esa velona. Uy, esa velona. Uy, esta vaquilla me sientra. Uy, esa velona. Uy, esa velona. Esa nada más que nos cojamos juntitos en la celfa. Uy, esa velona. Hija de puta. Alguien en el torre. Le tiro el pero, le tiro el pero. Boom. Hostia. La velona es aquella, por aquí, ¿no? Ahí, ahí, en el fondo. ¿Es lo más grande o qué? Yo creo que lo puedo más. Espera. Sí, venga. Pero, los tres, ¿no? Porque... Sí. De todas maneras, yo os tiro meditación ahora, ¿eh? Aunque os haga daño, no os quitéis. Amiguitos, os estamos crujiendo el anal. Guau, esto es muy divertido. ¿Qué vaquilla, eh? ¿Eso? No sé. Todo que toca. Uy. ¿Lo has visto, no, Jaco? No, ¿por qué? Hostia, que... Iban zarpados para ti, la velona. Por atrás, ahora mismo. Esto es la última. Esto es la última. ¿Se puede salir el cauto? Sí, la última es un huevo y medio. No entramos suavemente a la velona. Que me hace como mucho slow, ¿no? La mierda es. Claro, claro. Te hace super lento. ¡Le tiro al pero! ¡Toma, toma, pero! No, pero ha sido a velona, tío. Se ha puesto delante. Maldita puta. Se han acabado un desastre. Pero, ¿y? Tira por ellos, coño. Que están reventados. Tío, que nos da miedo, tío. El puto Yago se lo folla, tío. Tira la última. Tira la última. Sí, tira la última. Tira la última. Tira la última. Estoy forrada en bufos. Tira la última. Es porque el otro pensaba que no había cargado ese. Tío, y no tenía el dash. Tío, mejor no lo hagas. Uy. Mira que quiebro, mira que quiebro, mira que quiebro. 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 Os traigo una, eh. Os traigo una. Vale, se va a meter Yaku por jungla. Yaku por jungla. ¡Vale! ¡Oscuridad! ¡Arróbalos! Verona está en el toro. Yendo para el toro. No, pero... La pobre panda puede escapar. Buen viaje. Esa se ha quedado nada tiesa, pero se ha cruzado a Verona. Verona vendrá a poner esa espalda. Ella sola no creo, eh. Ahí está Verona. No, no, no. Está aquí. ¡Ah! ¡Ah, hija de puta! ¿Has dado al Perolo? Sí, pero no. No lo hago nada. Uy, esa que haces eso. Verona, Verona es que está muy dura, ¿sabes? Aunque yo le tire el perro. ¡Pero! ¡Va, viva, viva, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva! Quiero comprar cositas que me hagan to fuerte. ¡Va, viva, viva! Mierda, se ve el inmune, tío. Y encima has que disparado, no más lento, ¿verdad? Viene de playa, ¿verdad? ¿Qué coño? ¿Va a frenar en el aire? Literalmente, he sartado y sartó en el aire saqueado como frenador. ¡Puta! ¡Ve! ¡Está lo que les he dicho! ¡Es una buena patata, no! No puedes matarlo que el nob... ¡No! ¡Buenos! ¡Buenos! Ahora tiene que entrar, ahora esforza, entras, ve. ¡Ve! Vale, ¿qué tal? ¡Ve, ve, ve, ve! Ningún problema... Debe hacerte sufrir... Lalala, lalalala Puto pudo, pudo a todos fideaos el cabron Te da cuenta esa que me he marcado yo solito? Solipandy? Si este no me va a dejar Mierda, mierda, mierda Wooow! Esto es muy fácil! Corre ya coger un caramelito Me sigo un cocodrilo Es la mierda Si te vas a ir ¡Allá vamos! Aquí vamos, chicos Que alguien pille hermana Aunque no le haga falta Onda vital La metiste por el culo La onda vital, amigo ¿Pas meter el perón, no? A ver, ¡chip! ¡Chip! No seré yo imparable ¡Otra vez yo, tío! ¡Otra vez yo! ¿La otra no se ha mirado? Ya va, ¿para qué? Está aquí, está aquí, está aquí Ahí se ha mirado Entra la puga, ¿eh? ¿Qué es eso, Rikina? Es que, bueno Sí, nada, estoy duro y yo ¡Tira la ulti! ¡Esperate que me ponga adelante! ¡Que me ponga por medio! Nada, aquí no No, yo también creo que no Pero, por si acaso ¿Puede Yaku o voy? ¡Paquea, Yaku! ¡Paquea! ¡Dame ahí aquí conmigo! Vente para acá, vente para acá Te espero en casita ¡Tira por medio! ¡Tira por medio! Hostia, vaya viaje ¡Quietas! ¡Ya, seguro! Ha, he, he, he A mí, vaya ¡Es que me llevo a mitad de vida, más o menos! Mira, últimas gracias No te pese a esas mierdas ¡A vosotros! ¡Tira el perro, tira el perro! ¡Tira el perro lo coñoo! ¡Hostia madre mía! No me lo puedo creer, tío Míralo, mira cómo se va, mira cómo se va No se lo está creyendo ni él, tío No ha mirado para atrás ni una vez, el guarra No hay ceni, no hay ceni Claro, claro, no hay Pues si te lo has hecho tú Venga, viste ya para acá Vamos a parar, vamos a ahistos Pues nos la vamos a jugar heroes Ah, ah, sí Ah, me OFU ¡Ap! ¡Mira! ¡Una velona! ¡Salve, apareció! ¡Pero igual que apareció, se ha ido! ¡Sí, sí, sí! ¡Ha venido! ¡Me ha pegado a Rafa Cazú! ¡Ha venido! ¡Yo solo venía para eso! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Mira! ¡Una velona! ¡Salve, ha aparecido! Buenos días cocodrulo No puedes joder El perolol Lo acabo de tirar justo la kill de antes Joder La finiquita de esto ya No se si podemos No, es que se estan curando para venir otra vez a los bestias No, no, no No, no Es que esta mal Que vio Es que esta mal ¡Ajuntos en este camino! ¡Wow! Esto es muy rápido. Yo espero que mis diseños no sean de venta. ¿Os hago el red? ¿O ya está hecho? ¡Vení! 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 ¡O no está! ¡Vení! 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 Te la traigo ya, por no perder pena. Oh, que putada, tío. No hay nadie, eh. No te preocupes, si quieres sigo haciendo yo bajas. Ya me lo bajas, llévalo KS. No, escúchame, ya está, tío. Esto hay que ganarlo ya, porque... Ya vamos. Un aliado fuera. Un aliado fuera. Una oscuridad. ¡Yaku, finicia, cabrón, Yaku! ¡Madre mía, trece kills! Qué pena haber muerto una vez, tío. Podía haber quedado a cero. Yo solo, tío. Yo solo. Mira, todavía me he quedado un cuarto casi. Tiene el olor un ese mirando como me ha ido por el lobo. Olor una vagina. Mira, me están dando un montón de cosas, tío. He tomado una pinta, fruto. ¡Jajajaja! ¡Jajaja!